Hola señores y señores, aquí está un tremendo exilazo musical de José González de inspiración del Padre Hernández, melodía titulada que dice Razones para Marte 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 Me siento tan afortunado de tenerte Me has enseñado que la piel no es suficiente Que mi razón es para Marte totalmente Por eso yo te traigo mi alma ciegamente Me siento tan afortunado de tenerte Me has enseñado que la piel no es para Marte Por eso yo te traigo mi corazón para Marte Aquí en mi corazón para Marte Viva el amor Viva el amor Viva el amor No te traigo mi amor No te traigo mi amor No te traigo mi amor Y eso 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 no tiene precio mi reina Me tratas como a nadie en el mundo No te traigo mi amor Y eso no te traigo mi amor Y eso no te traigo mi amor Y eso no te traigo mi amor Y quiero que sea contigo, nos vamos pa' el centro mi reina Y allá te la canto al oído Suavecita mami Yo quiero bailar contigo Ay, parejo, y allá te aclamas al oído Yo quiero bailar esta pieza Y quiero que sea contigo Nos vamos pa' el centro mi reina Y allá te la canto al oído Yo quiero bailar esta pieza Y quiero que sea contigo Nos vamos pa' el centro mi reina Y allá te la canto al oído 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 ¡Suscríbete! 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 Viva enamorada, donde está mal tu caricia loca Me condena, trata como a nadie en el mundo Eso no tiene precio, mi reina Viva enamorada, donde está mal tu caricia loca Me condena, trata como a nadie en el mundo Eso no tiene precio, mi reina Viva enamorada, donde está mal tu caricia loca Me condena, trata como a nadie en el mundo Eso no tiene precio, mi reina Mareno, te quiero como a nadie en el mundo Me condena, trata como a nadie en el mundo Me trata como a nadie en el mundo Y eso no tiene precio, mi reina Y eso no tiene precio, mi reina Me condena, trata como a nadie en el mundo Y eso no tiene precio, mi reina 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 Yo quiero bailar contigo Yo quiero bailar esta pieza Y quiero que sea contigo Nos vamos pasando mi reina Y allá te la canto al oído Yo quiero bailar contigo Ay, moreno, y allá canta al oído Yo quiero bailar esta pieza Y quiero que sea contigo Nos vamos pasando mi reina Y allá te la canto al oído 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 ¡Lexy Willy!